¡Esa es por el Fígaro! ¡Ibib! 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 ¡Como el Fígaro! ¡No hay! ¡Eso es! ¡Y si hay! ¡Que se vaya! Destacando su larga trayectoria deportiva, Ladis Bede la UPEA realizó un acto de reconocimiento por los 80 años de trayectoria al Club Deportivo Fígaro Constructor. Hemos hecho un reconocimiento a los exjugadores del Club Fígaro Constructor. Están cumpliendo 80 años de vida deportiva, lo que es representando a la ciudad de La Paz. Por lo tanto, agradecido por la cobertura y también nosotros felices de compartir con exfutbolistas que realmente han marcado la vida deportiva en nuestra sociedad. Y pues, ¿cómo no reconocer a estos ídolos de antaño? Siempre para nosotros es un impulso, un ejemplo de vida, seguir un camino para poder seguir proyectando nuestro fútbol alteño. Jugadores expresaron su alegría, además que animaron a deportistas de la UPEA a seguir sus sueños. Este ha sido un homenaje a exfutbolistas del Club Fígaro Constructor. Un club que tiene mucha trayectoria acá en la ciudad de La Paz, en la Asociación de Fútbol de La Paz, donde han pasado grandes jugadores. Lo hemos visto a Ramiro Berríos, que ha estado también parte de la selección boliviana. Bueno, creo que es importante para todos. Nosotros hemos pasado por esa época, veíamos a los jugadores también y eran como que nuestra imagen. Esperemos que algo podamos transmitir y lo importante va a ser que, creo que la disciplina en cualquier actividad, en la deportiva, en la profesional, es lo más importante. Y eso queremos transmitir, la disciplina. Creo que un deportista llega por disciplina, por esfuerzo, por trabajo y se puede llegar lejos.